muy buenas tardes casi noches bienvenidos un día más al canal bueno cuando el disco duro de mi computador se estropeó ahí confirme que la información vale más que el oro de la marinera bien mucha gente pensará que el título del vídeo que he puesto si esto pasa nos vamos al infierno para más gente lo vea oye que también para que no vamos a engañar pero pero no es por eso es porque es una realidad estaba dudando en poner si pasa esto no vamos al infierno o cuando pase a esto nos iremos al infierno porque creo que va a pasar que no pasará no sé si ahora o posteriormente pero estamos ahí vale vamos a ver unas figuras buenas y unas no tan buenas pero bueno hay que verlo todo o sea no estamos aquí solamente para lo bonito hay que bonito es el bitcoin qué guay es el mundo qué bonito es bueno por cierto no sé si os habéis enterado yo apenas me enterado casi no lo he visto por ningún sitio y está la cosa también 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 que es el primer julio de toda nuestra historia en la cual sube el paro y diremos bueno es que bueno tampoco es que haya sido mucho el número ya vale pero cuando uno no sabe nadar aunque el río lleve poco cauce se ahoga y estamos en un problema que es que aquí no sabe nadar ni dios y me da la sensación de que estamos empezando a ahogarnos así que muy atentos con esto porque además yo ahí de todos estos cambios se hablan últimamente mucho no bueno últimamente ya unos cuantos años ya que sí que si los nuevos poderes mundiales no se quedan yo de todos los cambios de régimen que puede haber el que más me raya y el que más debe de tener de tener creo yo vale es aquel que te impide hablar y eso ya se está produciendo con la nueva ley audiovisual al cual los influencers importantes les quieren cerrar el pico ya veremos a ver de qué forma se lleva y se conlleva todo esto no pero ojo en fin al final pues bueno hay muchas cosas que ver otra cosa por cierto ha muerto ha muerto y esto es importante la propiedad privada en cataluña ya lo siento por vosotros chicos ya sé que muchos de mis mejores alumnos estáis allí y es una pena una pena lo digo por la ley ante los ocupas etcétera que se está aprobando no sé si hasta termina aprobar vosotros me lo diréis mejor ponérmelo en comentarios o sea que si te entra una ocupa en tu casa y eres particular cinco añitos te lo tienes que comer con papas si eres una empresa siete añitos te lo tienes que comer con papas y si eres un banco o un fondo buitre doce añitos te lo tienes que comer con papas tela tela marinera en fin ante todo esto bueno pues vamos a ser un poco positivos y recordar siempre que una meta que tú tengas bien bien planificada es un sueño con fecha de entrega comenzamos suscríbete y de la campanita y no sé si nos iremos a tomar por culo no pero ahí estamos vamos a ver varias opciones y dice que no que te ha pasado no tienes el gráfico lleno de pintarrajos y de rayas no bueno rayas no líneas a ver si ya veo yo no no es simplemente que vamos a hacer un gráfico limpio porque quiero que veáis varias cosas vale figura que se está formando por un lado bueno primero tenemos una línea de tendencia pin que pan vale clara así por arriba teníamos otra bastante clara también pin que pan por abajo o sea que tenemos un canal paralelo que ha dicho dar cera pulir cera dar cera pulir cera pulir cera pulir cera pulir cera pulir cera dar cera pues ahora que nos toca pulir cera ay no lo sé vamos a ampliar un poquito vale esto es bitcoin en una hora vamos a ampliar un poquito a ver qué vemos a ver si algo os suena bueno de momento vamos a ver si aquí vamos a hacer pin pan pin pan deberíamos hacer pin aproximadamente pan hombro cabeza hombro invertido en una hora vale bueno pero dices joder de momento que se está cumpliendo de este hombro cabeza hombro bueno pues el primer hombro la cabeza y el segundo hombro está a medio camino no tiene todavía por qué cumplirse esa figura ni mucho menos pero bueno es posible es una posibilidad que hay es decir bajo es un fallo en la parte inferior del canal voy arriba cumplo con hombro cabeza hombro invertido y voy hacia arriba vale que nos falta bueno nos falta que se cumpla la otra mitad bueno parte parte de la primera mitad del hombro derecho y la otra mitad el segundo de momento se está cumpliendo en cuanto a volumen vale es la subida más la primera parte de la cabeza como baja el volumen la segunda como sube el volumen ahora empieza a hacerse el brazo derecho como del hombro derecho perdón como baja el volumen y a partir de que llega a la parte inferior del hombro derecho debería empezar a subir el volumen para empezar a irnos hacia arriba debería que no es otra cosa es que lo haga ya lo veremos a ver o no veremos a ver otra de las cosas que tiene el hombro cabeza hombro es que suele decir vamos a quitar bueno vamos a dejarlo así el hombro derecho suele tanto tanto si es invertido como si no pero bueno sobre todo el invertido suele apoyarse en un pullback a una línea de tendencia vale suele suele pasar y en este caso dice suerte es que la línea de tendencia está aquí arriba hay amigo no pero es que tenemos otra acelerada que es esta la que viene desde este punto hasta este punto pimba nos coincidiría perfectamente con un pullback no es un punto exacto a la zona vale de la línea de tendencia entonces bueno tendríamos ya varias condiciones que quizás hasta se cumplan a lo mejor hasta un día acertado fíjate tú en fin bueno esto es esto es un aspecto técnico que os quería enseñar nada más poco como curiosidad vale que creo que es interesante vale tenemos un canal paralelo ya veremos si se cumple si se cumple este hombro cabeza hombro invertido si nos ponemos en 30 minutos quizás lo veamos 1 2 y 3 un poquito más claro vale también le queda bastante un poquito de rollito a si es si esto es así cinco horas para formarse pero bueno atento simplemente porque como 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 alerta vale también podemos ir hemos dado dar cera el pulir cera pues a pulir cera de la parte inferior del canal y ya está creo que si fuésemos a la parte inferior del canal tampoco sería malo pero bueno los 22 que ni para mí es el soporte principal que tenemos que lo tenemos aquí ves que probó una vez probó otra vez y nos fuimos para arriba bueno pues ahora está viniendo a reclamar otra vez la zona diciendo necesito coger dinerito necesito coger volumen que es otra de las cosas que vamos a ver porque se ha puesto la cosa bastante bastante interesante en el corto plazo evidentemente que ha pasado también con nuestro querido de resey pues bueno es que de momento tenemos esta línea de tendencia ha hecho bueno hay que me voy para arriba y ya no ha podido pues otra vez para abajo vamos a ver de qué hasta qué punto va si se queda en esta zona y ahora empieza a recuperarse y vuelve a romper y se nos va para arriba o intenta romper no puede hacer un doble techo y nos volvemos a ir a para abajo eso no lo sabemos pregunta de examen que habéis hecho y es que joe tela vale que no ayer estuvimos mirando posibles movimientos arriba movimientos abajo y si esto ya es el mínimo o fuese el mínimo de este movimiento vale cuál sería el objetivo al alza bueno pues lo volvemos a medir y si me dimos de aquí aquí si fuese así primero veríamos que vuelvo del cien por ciento de momento hemos tenido un rebote al 0 3 8 como bonito y nos ha rechazado así que caca de la acá para nosotros después de rechazar nos hemos tenido también que otro movimiento aquí y también nos ha rechazado así que bueno en fin bueno objetivo vamos a lo que vamos estaría entre los 25 que ni y los 26 vale el que medimos ayer sin saber todavía si era bueno no sé saber era desde la zona anterior vale nos daba entre los 25 796 y los 26 y medio vale pero claro era este movimiento era esta caída el retroceso de esta caída no era el de ésta el de ésta bueno de momento son simplemente como me lo habéis pedido por lo o lo mido vale pero era era si es simplemente hacer una medición porque todavía no podemos darlo por terminado ni mucho menos eso no se sabe hasta que no empezamos de verdad a romper tener tendríamos que romper visto esta zona de la línea verde que hemos tocado una vez otra vez otra vez otra vez otra vez y nos ha mandado cada vez más abajo y hemos vuelta por ello nos vuelve a mandar abajo pues hasta que no pasemos esa zona nasty de la plastic tenemos que romper esa línea de tendencia y pasar toda esa zona hacia arriba entonces ya podríamos decir venga vale el objetivo está ahí arriba pero mientras tanto mientras no pase eso no pasa nada y si seguimos bajando pues eso va cambiando eso va variando vale bien de momento bitcoin vamos a ver otra cosa sobre bitcoin interesante importante el volumen el perfil de volumen qué pasa dentro de la zona en la que estamos vamos a ponernos bueno en cuatro horas está bien pero yo quiero verlo en diario para que veáis un poquito qué es lo que os quiero decir vamos a ver toda esta zona bueno es evidente que bitcoin desde 218 más o menos está moviendo 219 tenemos una zona de soporte brutal con muchísimo volumen acumulado a lo largo de todo el tiempo en en toda esta zona en la que tengo aquí esta línea roja que está más o menos en la zona de 10.000 vale entonces bueno si nos vamos al punto ideal 11.000 vale el 11.000 es la parte donde se produce toda esta barbaridad de volumen a lo largo de mucho tiempo desde aquí no hay más histórico no porque claro bayernes no existía antes o sea que muchos os penséis que tal es que bayernes es más nuevo aunque ahora ya no está no evidentemente tenemos una zona de frenada de en caso de volumen vale aquí en la zona de los entre los 12 y los 14 más o menos y vemos que aquí tenemos un huequecito y aquí la zona justo que vamos a alcanzar ahora tenemos otro hueco todo este huequecito vale tenemos que rellenarlo y este posiblemente también vale se ha producido ya un suelo no lo sé pero yo no lo creo vale yo creo que bajaremos a tocar esta barrita que hay aquí no sé cuán profundo la vamos a tocar recordar ese gráfico del colchón que vimos en su día y además si os fijáis ha habido una figura que ha terminado hoy o en estos días vamos en este en este último movimiento digo hoy no en este en este movimiento y es que hicimos un techo doble techo vale dos techitos una m y la m se ha cerrado en el momento que hemos tocado esta zona esta zona que hay aquí esta zona del máximo relativo anterior ahí se cerró ese ese dibujo a partir de ahí es un dibujo nuevo es otra cosa completamente nueva pero dentro de este canal que tenemos aquí descendente vale y vamos a ver si tenemos otra caída de este tipo si tenemos otra calle este tipo que es bastante probable que la tengamos después del verano o a lo largo del verano o vale en cualquier momento la podemos tener pues ya sabemos cuál va a ser la zona de soporte que nos va a regir creo que no estaríamos demasiado tiempo en esa zona si llegamos a caer ni mucho menos porque porque es la zona en la que está medio mundo esperando medio mundo dice oye que no y si cae ahí tú vas a comprar hombre por supuesto faltaría más y dónde vas a comprar hay amigo hay amigo yo no sé si voy a estar preparado de hecho tendré compras y hasta aquí puedo leer en la zona de 12 y de 14 puedes poner alguna compra en zona de 10 no lo sé no lo sé no sé yo si llegaremos a tanto pero porque es que el momento que caiga esa zona la que se puede liar es chica fijaros a esto es el perfil de volumen vale el perfil de volumen lo que nos dice es cuánto volumen hemos hecho por ejemplo en este tramo veis por ejemplo aquí cuando pasamos los 20.000 empezamos a subir muy rápido y en este tramo se pasó muy rápido y cuando hemos caído otra vez a la misma zona este tramo también se ha pasado muy rápido por eso no tenemos volumen y de joder es que este tramo también se ha pasado muy rápido y si tenemos volumen ya claro que es que también llegamos aquí también llegamos en toda esta zona de acumulación también llegamos aquí vale pero sin embargo aquí y aquí fue volado por eso no hay volumen en esa zona no hay volumen hay que rellenarlo es lo ideal tienen por qué rellenarse no 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 es decir para ahora podríamos saltar desde aquí hasta la zona de 38 que es donde dice jp morgan que debe valer bitcoin y dan vale y a partir de ahí seguir rellenando el resto del volumen que tenemos que rellenar por para poder seguir creciendo hacer soportes sólidos su porte más sólido está aquí lo tenemos no solamente es una cuestión técnica por precio sino para que os lo enseño para que veáis que por volumen no tiene nada que ver unas zonas con otras fijaros el pedazo de soporte de volumen que tenemos aquí y ninguna de las zonas que tenemos hacia arriba vale se parece ni tan siquiera la zona de 14.000 vale entonces es probable que a este hueco caigamos vale no sé si este soporte que tenemos de volumen en la zona que tenemos comprendida entre los 19 y medio y los 22 sería suficiente personalmente debería de ser suficiente pero hay que atender a la crisis real que hay hay que atender a eso si no tenemos a eso estamos ciegos y si alguien piensa que no podemos caer todavía un 50 por ciento más es que lleva poco tiempo en en las en las criptos o que tiene una biblia no sé bien volvemos a ver los los huecos de volumen que tenemos y bueno pues son muy importantes vale que tenemos que intentar cazar ahora a lo largo de este verano estaría bastante bien ir a tocar los 28 y rellenar un poquito todo este pedazo que hay aquí y pues el que tenemos aquí hasta los 12 este pedazo de hueco tres cuartas de lo mismo vale no sé si este en el que estamos ya os digo nos va a soportar no tengo ni idea y bueno esto es un poquito los que lo que os quería enseñar en cuanto a cómo está bitcoin seguimos con nuestra posibilidad de hacer un hombrito aquí otro hombrito aquí y este otro aquí pues bueno ahí está vamos a ver si la media de 200 y la línea de tendencias ya que hablábamos nos hacen de soporte entre las dos hacen una confluencia y podemos hacer el hombro derecho y ser felices y comer predices lo cual nos llevaría aproximadamente vale hasta los 24.000 otra vez aproximadamente vale 24.000 24.100 si es que se cumple que no tiene por qué vuelvo a repetirlo simplemente algo que está ahí que puede que se cumpla y muchas veces tener en cuenta que un hombro cabeza o hombro sea invertido o no no tiene ni siquiera por qué cumplirse ojo se cumple 75 85 por ciento de las veces si se cumple pero no siempre es así en fin esperemos que se cumpla crucemos los dedos que el mundo entero lo esté viendo y que pues podáis salir ahí beneficiados de algunas completas que se pueden hacer recordar siempre yo como lo hago compro escalonado vendo escalonado porque porque si yo resulta que ven he comprado aquí he comprado aquí y he comprado aquí y mi precio medio está en el centro cuando he llegado aquí otra vez he vendido una parte pues ahora cuando me hace esta caída puedo volver a comprar recupero liquidez puedo volver a comprar mejoró mi posición y si luego se va para arriba fantástico y si no pues mejora mi posición y tengo menos tengo más posibilidades de luego en un rebote cazar algo si estoy en corto si esto es esto y largos que normalmente somos y somos todos los toritos pues buscaremos largos si estamos en cortos hay en cualquier momento tal y como está tanto en una dirección como en otra nos pueden fulminar vale sobre todo si en cortos es futuros pero entonces vigilar muy bien la gestión del riesgo el apalancamiento etcétera etcétera vale y la psicología del mercado bueno qué pasa cuidado porque las altcoins pueden meterse un batacazo importante bueno el terreno haciendo exactamente lo mismo veis que tenemos aquí esta especie de ombrito esta especie de cabezón y ahora pues para buscando el otro ombito a la medida de 200 como soporte y para y para arriba la dominancia hoy la dominancia intentado meter un pepinazo hacia arriba no ha podido y bueno pues está ahí aguantando un poquitito bien bien vale yo lo prefiero así porque prefiero que baje un poquito más porque en el momento que esto empieza a subir las altcoins van a sufrir un montón ahora bien qué figura va a hacer la dominancia pues posiblemente vaya a hacer un doble techo cuando haga eso doble techo ojo al dato porque otra vez ya lo dije en su momento vale que la 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 el momento ideal para ponerse a favor de altcoins estaba aquí algo contra bitcoin hablamos vale si baja la dominancia el hit con sube la dominancia de las altcoins y vamos para sacar más bitcoin también en algunas altcoins contra el contra del dólar vale entonces si hacemos este doble techo pan pan aquí es donde me quiero ver yo para entonces sí y aparte segura seguramente va a ser una fecha un poquito mejor para ponernos ahí a sacar bitcoin a saco contra las altcoins ya lo iremos viendo de momento estos son simplemente pequeños detalles pequeñas cositas que hay que ir viendo qué ha pasado hoy con la dominancia del títer que está subiendo poquito a poquito arriba tatata va recuperando otra vez si sube esta baja la otra ya sabemos pero lo importante de todo esto que es que es la crema de la crema pues primero que el dinero no sale del ecosistema es lo que buscamos cuando el dinero sube sube invito y baja vale evidentemente siempre hay algo que sale esto es inevitable e innegable pero y donde vemos eso pues en el total market ya lo hemos visto continuamente aquí lo tenemos ha bajado un 1 19 un 0 92 de todo eso que ha bajado cuánto se ha ido a las estable coins pues posiblemente la mayoría posiblemente la mayoría vale oro sigue subiendo tachín 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 ya lo tenemos 1.760 a tocar los 1.780 bien enhorabuena los premiados yo creo que va a seguir subiendo es algo que era inevitable estaba comprimiéndose demasiado el precio y hay precios que se están manejando de aquella manera manipulando pero llega un punto en el que ya no pueden manipular y hay que tirarlo al alza es normal vale de momento donde estamos pues si nos fijamos en los cierres vale tenemos que ir caminito por la media de 100 con esta línea de tendencia y una vez que llegamos aquí hacer un poco de banderita para intentar después con un poquito de fuerza pasar la media 200 seguir creciendo ya sabéis que yo lo tengo ya lo saqué de medio solamente una operación de futuros que tengo en beneficios y no hay cerrado vale lo que compré más abajo pues me ha ido beneficiando pero la voy a seguir manteniendo como poco hasta la media de 100 como sé que algunos algunos objetos del vip que la tenis abierta al menos hasta ahí yo creo que es una buena opción así que bueno seguimos con ello que más pasado con las acciones tokenizar bueno pues algunas cositas al alza tenemos aquí viante coin veis recuperando un 817 que no le viene mal está haciendo aquí una zona de acumulación importante en el momento que el mercado del mejor un poquito el mercado quito estaría bien que cogiera un colchoncito y fuera al alza ya veremos a ver qué hace gris que también anda por ahí con un poquito de pérdidas google muy planito moderna planeta netflix perdiendo un único por ciento que está es bastante para lo que es twitter hay un 0 60 y creo que todas estas las vamos a poder comprar bastante más baratillas en general vale yo tengo pues eso pues ya sabéis en algunas cuantas google se hizo el split fantástico en cuanto tenga un pebinillo para arriba venderé y porque creo que estamos al principio todavía de algo gordo se tienen que cumplir cositas estos son los cortos de bitcoin que siguen sin pasar esta línea de tendencia bueno es de momento están solventando algunas medias otra vez intentan ir al alza y bueno esperemos que vuelvan a la parte inferior del canal que me espichen por aquí esto nos daría una idea de el posible rebote posterior y estar más atentos de momento perdiendo el canal de la 50 por ciento de este canal bueno pero al formar una cuña descendente ya sabéis que esto tiene implicaciones alcistas entonces si la rompe en cualquier momento pues bueno podría irse y hacernos un poquito de bupa estar muy atentos a ella no la perdáis de vista altcoins que pasa con muchas altcoins vamos a ponerlo por porcentaje de cambio hambre la han quitado de aquí vamos afuera la hace que la quitamos bueno pues tenemos aquí unas poquitas que están intentando hacer seller network pasa aquí el 14% negativo ava planet dred file coin vale me hais preguntado file que vamos a volver a hacer otra entrada en file coin pues posiblemente posiblemente pueda ser un buen momento para recomprar file coin pero voy a esperar si voy a esperar porque creo que vendrá a buscar la ema 20 vale entonces de momento de momento espero si veis que bitcoin cumple ese hombro cabeza hombro invertido vale porque se van a ir todo para arriba contra el dólar cuidado con algo de contra el dólar entonces vale si se cumple puede estar ahí ahí a precio y de rebote a lo mejor dice bueno pues compro un poquito aquí si viene la ema 20 pues compro otro poquito bueno eso ya depende del riesgo que irá a correr cada uno vale pero es probable si nos fijamos en el rsi donde tiene que venir como poco a esta línea de tendencia la parte de la superior tendrá que apoyarse en ella que se viene a la inferior entonces ya sería un poquito más complicado luego tiene que volver a pasar el 50 por ciento pero bueno ya veis que cuando fall con se ponen las pilas de la marinera pero bueno que está haciendo un retroceso muy normalito bastante bueno bastante bueno por cierto vamos a ver que estamos 50 si más o menos la zona de 735 podría ser bastante buena o donde está donde está justo es una zona excelente pero todavía la zona de entre 7 a dejarlo en 745 en el centro de este jp pero podría ser bueno pero donde está no es malo tampoco vamos a ver cómo baila miguel objetivo por cierto el objetivo aproximadamente vamos a suponer que el objetivo está ahí tendríamos que irnos a por fijaros coincidiendo seguramente esto es un vuelo a subir la media 200 bajar y la media 200 va a ser que la mande otra vez para abajo así que ahí lo tenéis en 13 y medio aproximadamente vale posteriormente a tantos pero hoy yo es que es una pasta vale hay un 70% todavía ahí en fin vamos a ver cómo termina el retroceso que creo que todavía tiene que retroceder ya os digo a la a la a la a la 20 y poco más vamos a ver el lado positivo que tenemos en las altcoins que hay unas pocas vale pues alpaca que alguno la tiene por ahí certi que estaba sufriendo el otro día en esta caída y bueno pues al final ha hecho bandera y para arriba rompiendo la media 200 veis lo que acabamos de ver en la anterior hemos visto la media 200 pues a por la media de 200 están empezando a ir las principales vale equipo puntocom todavía está en el camino de la media de 100 o sea que fijar es todavía si le queda recorrido a lo largo de lo que yo creo que va a ser el mes de agosto aunque a pesar de que tenga sus retrocesos bueno ya intentando desgastarse cuidado porque debería hacer un poco más de banderita pero la media de 100 en la medición hacer banderita y luego ir a por la siguiente neblio que mete sus pepinazos este estado en otra batalla igual que en el caso anterior que hemos visto concerti media 200 ya sobrepasada y bueno pues haciendo su peineta una peineta ahí arriba bajando el volumen que pasa cuando baja el volumen ya hago una pineta este tipo pues que lo más fácil es que mañana tengamos una vela roja por lo menos está la media 200 o la zona de soporte qué más tenemos por aquí pues bueno es en equis lina que también la tiene más de uno cream también está bastante ahí peleona rose las shows que más de uno tiene rose bueno pues haciendo un pullback en la media de 100 está haciendo banderita en la zona igual que hemos visto en casos anteriores para intentar seguir como poco a esta línea que antiguo soportarse una resistencia pero lo importante es sobrepasar estos máximos al cierre para una vez que lo sobrepase creo que la banderita todavía le queda un poquito más bueno pues a intentar seguir al alza también tenemos por el clv calva muy bien muy bien tiene un classic que si hay con su con su carrera su onda 1 retroceso onda 2 retroceso todavía le queda un par de ondas unas llamadas y unas kawasaki's a ver que a ver que la dices hace pero de momento tenemos 1 2 3 4 debería bajar a 20 coincide y la 5 pum para romper esta zona que justo la que teníamos marcada ya venía de antes aquí se apoyó máximo apoyo apoyo zona de apoyo aquí también resistencia resistencia pues ahora resistencia es lo más normal del mundo está potente está potente muchos mineros han ido para allá y así está así que bueno walton chain también 297 interesante y interesante media de doscientos pues no pienso este día aquí y poco más que decir el resto bueno pues es que está todo el mercado así presencia a los 10 centavos de dólar a ver si llega a los 40 lo que otra vez en 40 para que la última vez que vendí estaba en trescientos y pico dólares los mil dos mil los mil trescientos noventa y pico 6 0 39 los mil tokens ahí lo estoy acumulando que quiera que acumule presets que luego viene muy bien que luego nos acordamos luego cuando viene una bajada de mercado y dejó de lo bien que vendría a trescientos o cuatrocientos pavos gratis pues ahí lo tenéis en los presets tenéis por ahí debajo el link y también en discos tenéis el link de más gente o sea no utilice solamente me utilizar el de la gente que bueno para eso está y pegarlo también al disco o estos links de referidos que tenemos ese apartado para eso para que compartáis esas cositas bien poco más que decir bitcoin pues parece que a lo mejor con un poco de suerte pues hace ese hombro cabeza hombro en una hora vale vamos a vamos a quitar el volumen aquí apagarrado y pues eso de momento la idea vale os la dejo para que la penséis a ver si sigue cuadrando de momento parece que quiere y pues ahí está a ver si es verdad que lo hace y nos me echa un cablecito y nos vamos para arriba así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao